Bonita, y esta se llama, todos quieren a la Chayo sabiendo que la Chayo es mía Cuidado Todos quieren a la Chayo, siento que la Chayo es mía Si la Chayo me quisiera, yo no me emborracharía Ay, Chayito de mi vida, Chayo de mi corazón Como sabes que te quiero, te vales la ocasión Como que te vas, como que te viene Chayito, da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te viene de paso, da la media vuelta y me das un abrazo Anoche soñaba yo, que dos negros me mataban Eran sus hermosos ojos, que enojados me miraban Cuando yo me muera, Chayo, tú me llevas a enterrar Y del camino te riendas, y te pones a llorar Como que te vas, como que te viene Chayito, da la media vuelta y me das un besito Como que te vas, como que te vas, como que te viene de paso Da la media vuelta y me das un abrazo ¡Ey! Todos quieren a la Chayo Sabiendo que la Chayo es mía ¡Hasta la próxima! Vamos a continuar, sus amigos llaneros de Huevoysh En vivo y a todo color En esta noche ¡Anda ahí!